Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás En la cocina con Gerón Familia, pues estamos listos para consentirles como ustedes se merecen Con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño Y diciéndole cuánto le amamos Porque esta vida es una y hoy estamos listos para estar conscientes Que lo que doy es lo que voy a recibir Por eso hay que estar alertas de tener pensamientos positivos Un corazón agradecido, lleno de amor y las palabras adecuadas Para mandar todo lo positivo y de igual manera que regrese en abundancia a nuestras vidas Y eso es hacer que las cosas sucedan Así que si usted está pensando algo negativo en este momento No se lo permita ¿Qué trae rencores alojados en su corazón? Déjelos en manos de Dios y a usted nada más le corresponde perdonar Y cuídese sus palabras porque recuerde una palabra construye pero también destruye Usted decide qué palabra quiere mandar porque esa misma palabra el día de mañana regresará a su vida Familia, pues gracias por existir en nuestras vidas, gracias por tanto y por todo Y hoy vamos a preparar recetas ricas, unas calabacitas rellenas de carne de res Pero va a ver en qué salsa las vamos a cocinar Son verdaderamente maravillosas, exquisitas, fáciles de preparar Y lo mejor, es una receta muy económica Porque la poquita carne la vamos a hacer rendir de una forma deliciosa y nutritiva Anote esta receta porque estoy cierto que también le va a encantar adelante Los ingredientes para preparar las calabacitas rellenas de carne de res son Seis calabacitas tiernas 300 gramos de carne de res molida Una taza de arroz cocido Una cucharada de ajo en polvo Una cucharada de cebolla en polvo Una cucharada de comino molido Una cucharada de pimienta quebrada Una cucharada de paprika Una cucharada de mostaza Sal al gusto Y para la salsa vamos a utilizar 500 gramos de tomate rojo Una y media taza de yogur griego Una rebanada de cebolla Dos dientes de ajo Tres pizcas de orégano Tres hojas de laurel Media cucharada de cúrcuma Media cucharada de pimienta quebrada Sal al gusto Y para complementar y servir Arroz blanco Familia, es definitivo que todo mundo Queremos comer rico todos los días Nos gustaría, dijo una señora Tener muchísimo dinero para comprar la mejor comida Pues sabe usted que no tiene que tener muchísimo dinero Para comprar la mejor comida Es únicamente tener la conciencia Para comprar la comida adecuada Y transformarla en bocados sanos y saludables Y que tengan mucho sabor Pues esta es la comida ideal Que vamos a gastar poquito dinero Y vamos a transformarla en un platillo Que verdaderamente es delicioso Y lógicamente Y lógicamente muy económico Cheque esta salsa que vamos a preparar Que definitivamente le va a encantar Es una salsa que tiene muchísimo sabor Y lógicamente mucha nutrición Nunca se imaginó hacer una salsa con yogur El yogur familiar no tiene azúcar Es un yogur griego sin azúcar plano Aquí está parte de la proteína Parte del sabor De la cremosidad Luego lo que vamos a poner en el yogur Cheque usted los tomates partidos Porque vamos a hacer una salsa Que lleva tomate Pero que lleva muchísimo sabor Y es verdaderamente exquisita Ahí vamos Dijo Jerónimo, apachúrrale Porque no va a entrar Listo Aquí está Un pedacito de cebolla Vamos a poner los ajos Vamos a poner unas hojitas de laurel Vamos a poner tantita pimienta Tantitas hojas de orégano Vamos a poner tantito comino Y vamos a poner el cúrcuma A esto le vamos a agregar Su toquecito de sal Y tendremos una salsa maravillosa Porque en esta salsa Vamos a cocinar las calabacitas ¿Qué tal? Jerónimo, creo que no me va a gustar Yo siempre le diré No juzgue únicamente, pruebe Entonces, siempre primero juzgamos Y luego decidimos si la preparamos Pues primero prepárela Pruébella Y luego ya decide Cuántas veces las quiere preparar Porque esta receta Créame que le va a encantar Porque es muy rica Y muy deliciosa A que todo muela perfectamente Que todo se vaya integrando Y va a ver qué manera De comer la salud en casa En día de hoy Ya que molimos todo esto Cheque el dato Vamos a pasarla a un recipiente Hondo para que comience a hervir La idea es que esté bien caliente Porque vamos a hacer nuestras calabacitas ¿Qué tal? ¿Vamos bien muchachos? Perfecto Con actitud Y acuérdese El ingrediente En momentos llenos de felicidad Y de mucho amor Miren familia Las calabacitas Pues las partimos así Miren la calabacita está así La partimos de manera vertical La abrimos Y con una cuchara Le sacamos el relleno Ya están ahuecadas Ahora vamos a preparar Nuestro relleno Miren la salsita Ya está hirviendo Es una salsita que tiene un sabor Bien mágico Con todos los condimentos que le pusimos Cheque el relleno La carne molida La cocinamos La doramos Aquí está Luego a la carne molida Le vamos a poner Tantito arrocito blanco Bien cocido Aquí está Listo Luego le vamos a poner Tantito ajo En polvo Tantita cebolla También En polvo Vamos a poner La famosa Paprika Que es el pimientón Dulce Hecho polvo Deshidratado La pimienta Y vamos a poner Las cucharaditas De mostaza Es un relleno Muy sencillito Muy delicioso Muy Agradable Al gusto Para toda la familia Lo que vamos a hacer Es lo que estoy haciendo yo Vamos a mezclar Perfectamente Y también Si usted quiere Familia Puede poner un huevo Para hacerse orarse De que Su relleno No se va a salir A la hora De cocinarlo Eso es Opcional Déjeme Le voy a poner Un huevo Que no viene En la receta Pero usted decide Si se lo pone O no se lo pone Insisto Esto es Con la finalidad De que su relleno Quede Compacto Dentro de la calabacita Que Rimo No le quiero poner El huevo No se lo ponga Es opcional Ahí vamos Listo Ahora vea Cómo vamos A Hacer nuestras calabacitas Ya quedaron listas Mira Vamos a hacer Como pequeños Albondigones Y las vamos A rellenar A que queden Bien compactaditas Y bien deliciosas Listo Ahí está Bien apapachadas Y mire La salsa Ya es tirviendo Haga de cuenta Que son albóndigas Vamos a poner La calabacita Quedan Listas En un momentito En un santiamén Como diría mi madre Vamos a comer rico Ahí está Listo Ponemos Dice dos Y puede poner Todas las calabacitas Que usted quiera Y lógicamente Las vamos a servir Así solitas Con su salsita roja Van a quedar Encantadoras Y deliciosas Ahí vamos Cheque esto Y rapidito Hicimos la comida Ahora El arroz Recuerde Vamos a utilizar El arroz Que usted ya tenía Vamos a taparlas Y ahí las vamos A dejar A que sigan hirviendo La calabacita Se cocina Bien rápido Bien fácil Y lógicamente Pues el arroz Todo está cocinado Es nada más Que se haga La salsita Deliciosa Y las vamos A servir Bien sencilla Receta Muy rica Llena de nutrientes Llena de mucho amor Y lógicamente Familia Cocinamos económico Porque hoy en día Todo se ha incrementado Los precios Jerónimo Y no sé Qué hacer Pues aquí No se me preocupe Le vamos a ir Dando ideas Justo Ricas Económicas Y nutritivas Para que usted Las prepare en casa Y las pueda disfrutar Si usted me pregunta Yo lo único Que hago Con esta receta Me imagino Que el huevo Cuando le pongo huevo Ya se cocina Junto con la carne Prácticamente Es que caliente No me gusta Que la calabacita Se haga totalmente aguada Y que se cocine Que se haga todo Se destruya la calabacita Tiene que quedar En forma Mire Ahí está Únicamente ¿Qué vamos a hacer? Bañarlas Con la misma salsita Que es Muy agradable Antes de sacarlas Aquí vamos Y están listas Nuestras calabacitas Jerónimo Se me antoja Ponerle un chile chipotle Un chile morita Lo que usted Quiera ponerles Son verdaderamente Exquisitas Y son deliciosas Pues ya quedaron Muchachos Listas ¿Cuántas van a querer? ¿Van a querer calabacitas? Bueno Córranle para su casa Que se las preparen Muchachos No es cierto Los voy a mandar Con lonche El día de hoy Claro que sí Porque se han portado Tan bien Que yo dije ¿Qué les hago Para que les guste? Para podérselos poner En una vianda Y mandarlos Con lonche Para su casa Ahí va Miren nomás Qué chula De calabacita Le vamos a poner De verdad Así de fácil Ya están listas Las calabacitas Insisto No hay que cocinarlas En exceso Ni Ponerles Este Tanta tensión Solita Se hacen Solita Se cocinan Ahí están listas Las vamos a servir Si usted gusta Con un poquito De más arroz Y más arrocito blanco Listo Vamos a ponerle Un tomate Y saben qué muchachos Estoy el día de hoy Muy triste Porque no hay lechuga La lechuga Hoy Me habló la lechuga Y dijo Jerónimo Hoy no voy al programa Porque me ando cambiando A otro lugar Le dije Bueno Pues no vayas Tienes permiso De no venir Entonces Estamos tristes Porque no hay lechuga Pero sí hay Hojas de albahaca Miren nada más Qué bonito plato Lleno De sabor Lleno de nutrición Y de mucho amor Prepárenlo en casa Créame Que le va a encantar Familia Bueno Pues llegó el momento También de darle a usted El consejo Siempre útil Familia Para que usted Vaya a hacer El súper Hoy le quiero recomendar Que el dinero Que usted va a invertir En su supermercado Invierta el 60% En frutas Y verduras En granos ¿Para qué? Para que lleve La salud A casa Familia Buen provecho Buena salud Y vamos a bailar Ahorita regresamos Adelante con la música Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Oiga familia Pues qué importante Es hacer que las cosas sucedan Fabricar nuestros momentos Porque siempre recuerde Que la felicidad No nace Se hace Se construye Y hoy Decidimos ser felices Pues vamos a fabricar Nuestros propios momentos Para tener esa felicidad Que tanto queremos Oiga familia Pues le voy a compartir Una receta que es Una rica Agua de jamaica Pero Lógicamente Esa jamaica La vamos a poner Con mucho sabor Con mucho amor Y tendremos Un agua de jamaica Con frutos Que nos va a quedar Realmente exquisita Y algo muy importante Si usted vive Con diabetes No se me preocupe Porque la puede poner O endulcorar Con azúcar del monje O el endulcorante Que su doctor Le haya recomendado Déjeme Me traigo la cuchara Y vea lo que voy a hacer Lo primero que vamos a hacer Es poner El agua En un recipiente En un vitrolero Luego Lo que usted va a poner En la jamaica Asegúrese De comprar una jamaica Que esté limpia Lista para usarse En los paquetes Que la compramos Dice lista para usarse Y si la compra orgánica Que no traiga venenos Es mucho mejor Entonces usted decide Pero Para ponerla así Como yo la puse Es porque es una jamaica Que ya está lista Para usarse No la voy a hervir No la voy a poner En agua caliente Simplemente La puse A remojar en el agua A que suelte Todo su sabor Y suelte su color Luego Cheque lo que vamos a hacer Vamos a poner La fruta Que a usted más le guste O la que tenga en casa Manzana bien picadita En cubitos Aquí vamos Vamos a poner Pedacitos de uva También en pedacitos Recuerde Esto es con la finalidad De que nuestra familia Consuma la fruta Consuma la fruta Que es la fibra Que son los nutrientes Que requerimos Vamos a poner Melón Que ahorita tenemos La fortuna De estar en la temporada De melón y sandía Pues vamos a poner Melón y sandía Luego Lo que vamos a poner Son los pedacitos También De fresas Y ahora familia Algo que Le voy a recomendar Que usted también Haga en casa Poner Las semillas Del melón A moler Porque recuerde Que tienen Muchísimos nutrientes Y tienen un sabor Riquísimo Que nos va a dar Un sabor Y una textura Maravillosa Junto con las semillas Voy a poner El jugo de limón Y vamos a poner La azúcar Del melón A esto le agregamos Tantita agua Y vamos a molerlas Perfectamente Para que se infelgue Le damos A que muela Perfectamente Porque la vamos a vaciar Completita Únicamente Pues hay que colarla Porque la semilla Nos queda Un poquito Sin moler Si usted tiene De esas licuadoras Que muelen Perfectamente Pues póngala Así sin colar Miren Aquí vamos Vamos Con nuestro sedazo Y vamos a colar Los pedacitos De semilla Que nos quedaron Ahora Vamos a mezclar Y tenemos Un agua Deliciosamente Rica Llena de nutrientes Llena de sabor Y no me di permiso De comer azúcar El día de hoy Porque quiero cuidar Mi cuerpo Porque merezco Tener un cuerpo sano Y estoy consciente De que lo que yo No haga por mi cuerpo Nadie lo va a hacer Por mí Lógico Esta agua Hay que servirla Con todo y la fruta Para que todo mundo Después de que se acaba Su agua fresca Pues le demos Una cuchara Y no la cuchareamos Como un coctelito De frutos Familia Lo que yo le platique Es poco Realmente Exquisita Y deliciosa Para que usted La ponga en práctica En casa Pero véngase por acá Porque ahora Vamos a hacer Estos deliciosos Waffles Que son Es un pudín Es un pudín Que es de atún Son verdaderamente Exquisitos Y lo que le sigue Jerónimo Yo no tengo Guaflera Los hace Como si fueran Hot cakes Le van a quedar Maravillosos Y no contentos aún Los vamos a servir Con un guacamole Que nos va a quedar Espectacular Vamos a ver Los ingredientes Para que usted Los anote en casa Y lo pueda preparar Junto con nosotros Adelante Los ingredientes Para preparar El pudín de atún De sartén Son Dos latas de atún Dos rebanadas De pan multigrano Cinco huevos Una taza De granos De elote Una taza De zanahoria Rayada Un pimiento Morrón rojo Asado Tres pizcas De ajo En polvo Tres pizcas De cebolla En polvo Media cucharada De pimienta Quebrada Tres cucharadas De salsa De soya Cuatro cucharadas De mayonesa Sal al gusto Aceite En aerosol El necesario Y para la salsa De aguacate Vamos a utilizar Un aguacate Y medio Una taza Un cuarto De leche El jugo De un limón Dos cucharadas De mayonesa Una rama De cilantro Un tomate De fresadilla Sal al gusto Y para complementar Y servir Tomate Cherries Y hojas De cilantro Familia Que recetas Tan deliciosas Nos comparte Papito Dios Aparte de que La madre naturaleza Nos comparte Los sagrados alimentos Papito Dios Nos dice Te mando Con todo Mi amor Estos alimentos Para que nutras Tu cuerpo Mire Puse las dos rebanadas De pan multigrano Picadas en cubitos Las latas de atún Usted decide Si en aceite O en agua Vamos a drenar El líquido Y vamos a poner Únicamente La proteína Vamos a poner Los huevos Aquí mismo Vamos a poner Los granos De elote Es una receta Verdaderamente Encantadora En lo personal Me fascina Hacerla los fines De semana Y es una comida Un desayuno Práctica bien rápido La zanahoria La vamos a pelar Y la vamos a rayar Los pimientos rojos Los vamos a asar Y los vamos a partir En cubitos Vamos a poner Hojitas de cilantro Que nos regalen su sabor Tantita mayonesa Vamos a poner La pimienta Vamos a poner El ajo En polvo La cebolla En polvo Y también Salsita de soya Ahora Un toquecito De sal Y listo Vamos a mezclar Perfectamente A que todo Se integre Jerónimo De verdad Me va a quedar rico Híjole Es una receta Exquisita El pan familia Puede ser Un pan multigrano Que usted Haya Pues se le haya Hecho duro Lo podemos incluir Recuerde Si usted vive Con diabetes Pues entre menos Pan le pongamos Mucho mejor Pero aquí Estamos poniendo Únicamente Dos rebanadas Para sacar Muchos Waffles Entonces No hay mucho Que preocuparme Pero como quiera Usted consulte Con su doctor Con su doctor De cabecera En caso De que usted Viva con diabetes Listo familia Mezclamos Perfectamente Y está listo Ahora vamos a hacer Insisto No hay Guaflera en casa Lo hace En un comal Con tapa Punto Los hace Como si fuera Miren Voy a ponerle Tantito aceite En aerosol A la guaflera Está listo Y no la llene Que se haga Como una torta Para que no tenga Forma O sea Vamos a poner Esto en medio Aquí vamos Solito Se va a apachurrar Y va a ver Qué bonito Nos van a quedar Los waffles Aquí está Listo Ahí le damos El apachurrón Para que cierre La guaflera Y está listo Familia Se va a hacer Bien bonito ¿Cómo le van a quedar Sus waffles? Acá ya tengo Dos listos Así de ricos Bien crujientes Bien tostaditos Y si no en un sartén Pues le da La vueltecita Y se van a cocinar Bien ricos Ahora Vamos a hacer La salsita de guacamole El tomate de fresadilla Vamos a poner La leche Luego vamos a poner El tantito De cilantro Aquí está Vamos a poner El jugo de limón Tantita mayonesa Tantita mayonesa Listo Aquí estamos Vamos a poner El toquecito De sal Para todo Nuestro guiso Y ahora El aguacate Sí señor Una salsita de aguacate Encantadora Me traigo Me traigo la cuchara Por aquello Que se me trabe La licuadora Vamos a moler Para que todo Se vaya integrando Perfectamente Que son sabores Exquisitos Que le dije Se chifla Ahí va Se vaya moliendo Todo Volvemos a apagar Vamos a darle Una vueltecita Que no se nos quede Nada Para que todo Muela muy bien Nunca meta Nada Cuando su licuador Para que todo Se muela Y si usted quiere El aderezo Con poquito picante Puede ponerlo Con un chilito Y le va a quedar Bien bueno Ahí vamos Mire como queda La salsita De deliciosa Rectifique únicamente El toque de sal Listo Ahora Pues lo que vamos a hacer Déjenme ver Si ya salió El waffle Pero bueno Todavía no nos marca Ahí en verde No, todavía no está Vamos a dejarlo Otro ratitito Y vamos a ir preparándonos Uno muchachos Para probarlo Y a ver Qué tal Qué tanto les gusta Miren Vamos a poner Uno de estos waffles Que es Deliciosamente rico Y vean Cómo lo vamos A coronar el sabor Cuchillo, tenedor Y cuchara Muchachos ¿Van a querer? Sí Si se les está antojando O no Porque importante Si a los muchachos Se les antoja En casita también Se le va a antojar A usted Mire Vamos a Poner guacamole Tanto como quiera No se limite Porque esto es así Como que muy rico Y Luego Ya que le pusimos El guacamole Le vamos a poner Pues la hojita La lechuga Lo que usted quiera La hojita verde De que no puede faltar Un tomatito Lo que usted desea Y quiera Ahí está Rico Delicioso Yo le Como le voy a Voy a comerlo Mire Aquí me voy a traer Un cuchillito Y vamos a probarlo Muchachos Aquí voy Son verdaderamente Exquisitos Familiar No le puedo decir A usted Pero tiene que Prepararlos Porque son Riquisísimos Muchachos Ahí está El waffle Familias deliciosos Póngalos en práctica En casa Disfrútenlos Con toda la familia Y cómalos Y consúmalos Porque son Riquísimos Ahí voy Lo más quiero Es que estoy aquí Atorado con esto Muchachos Espérame tantito Mire Qué bonito Queda el waffle Y lo servimos Y le ponemos El aguacatito Así de sencillo De delicioso Y de riquísimo Familia Vamos a bailar Y ahorita regresamos A seguirnos divirtiendo Aquí en su casa En la cocina Con Jerónimo Adelante Hoy cocinaremos Y te diremos Cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Ay, qué rico Ese platillo Ustedes saben Cómo se dice Espejo en japonés Se dice Ahí estoy Y cómo se dice No vine En japonés No estoy Y cómo se dice Me perdí En japonés Se dice On estoy Ay, qué ocurrente soy Bueno, seguimos Con el siguiente platillo Y espero que les guste Adiós En la cocina Con Jerónimo Familia Pues estamos listos Para seguirnos divirtiendo Con recetas exquisitas Y hoy Me llena De mucho Mucho gusto El preparar Esta receta Como todas las que hacemos Todos los días Pero en especial Porque vamos a comer garbanzo Y siempre que yo Como garbanzo Me siento muy contento Porque sé que el garbanzo Tiene mucho triptofano Y el triptofano Es precursor De la serotonina Y de la melatonina Entonces cuando como garbanzo Voy a estar feliz Por la serotonina Y la melatonina Me va a hacer que duerma bien Aparte voy a comer Mucha proteína Que va a fortalecer Mis músculos Y aparte tiene Demasiada fibra Que me va a hacer Que mi intestino Funcione perfectamente Con esto Con esto voy a preparar Un atún Vegano Un atún Vegetariano Si familia Que es el famoso Vegatún Bueno Pues este es Atún de garbanzo Porque si vamos a poner Mayonesa que tiene huevo Entonces tiende A ser vegetariano Si usted le pone Mayonesa que no tenga huevo Será un vegatún Que es totalmente vegano Que le parece Si vamos y vemos Los ingredientes Anótelos en casa Porque esta receta Es exquisita Y definitivamente Le va a encantar Adelante Los ingredientes Para preparar El atún De garbanzo Son Tres tazas De garbanzos Cocidos Una taza De caldo De la cocción De garbanzos Una taza De mayonesa Tres cucharadas De levadura Nutricional Tres varas De apio Dos zanahorias En cubitos Una taza De granos De elote Una rebanada De cebolla Un diente De ajo Quince gotas De jugo De limón Una cucharada De vinagre De manzana Una cucharada De pimienta Quebrada Sal al gusto Y para complementar Y servir Galletas saladas Chiles jalapeños Y tostadas De maíz Pásame las galletitas Porque mira Quiero comenzar Antojándoselos Familia Esta es una receta Verdaderamente Maravillosa Miren nada más Ahí les voy Tantito Verdaderamente maravilloso Ya hay que hacerlo En casa Y el día de hoy Quiero Hacer una reflexión Con usted Usted me pide recetas Que sean muy económicas Porque no hay dinero Porque no hay dinero En casa Bueno Pues esta receta Familia La vamos a cocinar Con pesos y centavos Porque todo es bien barato El garbanzo es bien económico Porque nunca lo compramos Y como no se consume mucho Lo dan barato Es una comida completa Alta en proteína Y lógicamente vamos a gastar Bien poquito Entonces no hay excusa Para nutrirnos Y hay mucho que hacer En cuestión De comer este tipo De recetas Porque definitivamente Nos van a dar El aporte Nutrimental Que nuestro cuerpo requiere Buen provecho No Mire pues lo que le estoy pidiendo El garbanzo Lo cocinamos No me le va a quitar El pellejito Porque recuerda El pellejito Es justo fibra Es la celulosa natural Que tenemos La fortuna de ingerirla Para Poder Tener un intestino Más sano Más fuerte Y elimine lo que no necesita Vamos a poner la mayonesa Esto tiene huevo Si usted quiere Hacerlo totalmente vegano Pues compre la mayonesa Que es totalmente vegana Lista Luego Vamos a poner Aquí El agua De los garbanzos Con lo que los cocinamos Vamos a poner El ajo rallado Aquí va La levadura nutricional Familia Es Igual que la levadura De cerveza Pero esto tiene Un toque Más rico Tiene un toque Como a queso Es delicioso Y es Derivada Del complejo B Entonces Delicioso De la vitamina B Vamos a poner El vinagre Vamos a poner El limón Voy a poner La pimienta Y lo que vamos a dejar Fuera Entero Es justo La cebolla La zanahoria Los granos de elote Y el apio Listo Es verdaderamente Maravillosa Esta receta Aquí está La salecita El toque de sal Para toda la receta Y ahora Vamos a ponerla A moler Para que todo muela Muy bien Se va a integrar Perfectamente Listo Se muela Muy, muy bien Ahí vamos En lo personal Les debo de confesar Que me gusta Que quede con trocitos Que no quede Totalmente molido Que quede con trocitos De garbanzo Porque se siente Muy rico A la hora Que la servimos Y nos encontramos Ese tropezón Del garbanzo Entonces Miren Vamos a vaciarla En un recipiente Aquí estamos Y ahora Lo que vamos Se nos pasó Por ejemplo Aquí Está excedido En el líquido De los garbanzos Vaya poniéndolo Poco a poquito Para que le quede Un poquito más espeso El apio Bien picadito Bien chiquito Vamos a poner Los granos ¿Sí? Ahí tienen un tazoncito Muchachos Los granos de elote Vamos a poner La cebollita Bien picadita Bien finita Y luego La zanahoria Ya está cocida A vapor En cubitos Esto lo vamos A mezclar Y nos va a quedar Una ensaladita De atún Maravillosamente Rica Para que usted La ponga En práctica En casa Realmente De las recetas Que deben de ser Imperdibles En nuestro diario Vivir Porque vamos A comer sano Porque vamos A comer saludable Y lógicamente A nutrir Nuestro cuerpo Entonces ¿Quién dijo Que no hay dinero Para nutrirnos? Aquí está Una comprobación Más Que esta receta La vamos a hacer Con bien poquito Dinero Y lógicamente Nos vamos a nutrir Muchísimo Aquí está Listo Nuestro famoso Atún de garbanzo Lo vamos a servir Y miren nada más Que cosa tan buena Vamos a poner En nuestra mesa Muchachos Tomatito Algo Para ponerle color Y que se vea Bien bonito A ver Listo Vamos a darle Otro La probadita No puede faltar Aquí vamos Ahí vamos Ahí vamos No se me desesperen Le voy a pedir Prestado A este platillo Un tomate Y una ajita verde Para que no se nos vea triste Este guiso Muchachos Esto no es lechuga Se va a sentir Se va a sentir Las hojas de No De albahaca Entonces Pónganme La canción De las hojas De albahaca Por favor Muchachos Oigan familia Ay que bonito Canta muchachos Tantito más Y los voy a nominar A los Grammys Familia Una bendición Tenemos Oro molido En nuestras manos Vamos a disfrutarlo Y bueno Pues vamos a continuar Con más Y ahorita regresamos A seguirnos divirtiendo Con más recetas Bendiciones Vamos a bailar Oiga familia Debería haber Ustedes visto a Samuel Que bien baila La quebradita Con eso que ya está A dieta Ya bajo 10 kilos Pues ya se siente Ligerito Oiga familia Pues vamos a seguirnos Divirtiendo Con un mousse Que es delicioso Con una espuma Que es sumamente Nutritiva Es un postre Que si lleva azúcar Pero lleva grenetina Lleva mucho yogur Y es delicioso Le va a encantar A toda la familia Y es una forma Muy original De nutrirnos Y lógicamente Vamos a hacer este mousse Con mango Con fresa Y con mucho sabor ¿Le parece si vamos Y vemos los ingredientes? Adelante Los ingredientes Para preparar El mousse de mango Con fresa Son Dos tazas de mango En cubitos Dos tazas de fresas En cubitos Cinco claras de huevo Una taza de azúcar morena Tres cucharadas De gelatina de mango Dos cucharadas De grenetina Un tercio de agua Dos tazas De yogur griego Una cucharada De vainilla Y para decorar Y para decorar Rebanadas de mango Rebanadas de fresa Y hojas de menta Familia pues como el circo De las varias pistas Mire Las claras de huevo No se me preocupe Me las voy a comer Crudas Nos va a encantar A todo mundo Esta base Se utiliza Para postres Muy elegantes Que regularmente Así ¿Me puedes conectar La batidora Por favor? Gracias Que amable Mire En el tercio De taza de agua Lo que vamos a poner Familia Es la grenetina A que se vaya humectando Vamos a ver Si ya prende Ahora si vamos a dejar Que vayan batiendo Las claras A punto de nieve Ahí estamos La grenetina Insisto La vamos a humectar En el tercio De taza de agua Listo A que se humecte Muy bien Luego Vamos a vaciarla En la olla Que ya va a comenzar A calentar Para que se funda Vamos a poner El tantito De gelatina De mango Y vamos a poner También La taza de azúcar Aquí está Vamos a mezclar Cheque esto Ahí está ya La grenetina Está la gelatina De mango Y está El azúcar Ahora Vamos a Calentar Que vaya Hirviendo Que se funda Que caliente La grenetina Y que nos quede Bien delicioso Lo que vamos a preparar Aquí le voy a bajar Bien poquito Fíjense Este tipo de postres La reflexión es Regularmente decimos Le voy a dar Mucha fruta A nuestros hijos Van a comer Yogur Pero Jerónimo Van a comer azúcar La pregunta es Regularmente Les damos Azúcar En forma De dulces En forma De pan En forma De pasta En forma De pizzas Y no decimos Nada Este postre Si tiene azúcar Pero son Mucho más Los nutrientes Que van a consumir Que la cantidad De azúcar Entonces Pues es una forma Muy rica Y muy deliciosa De que ellos Puedan comer Mucha fruta Y lógicamente Darnos un gusto Con este tema De comer La nutrición De esta forma Porque aparte Vamos a comer Proteína Con la clara de huevo Proteína Con el yogur griego Y todo el tema De la fruta Entonces Pues es rico ¿Verdad? Mire voy a poner Las gotitas de vainilla También aquí Junto con La grenetina Que estamos Calentando Y aquí ya está Hundiéndose el azúcar Con la grenetina La gelatina La vainilla Y con todo lo demás Ahí vamos Vamos a dejar Que comience a hervir Únicamente Ya la clara De huevo Ya se hizo A punto de nieve Vamos a dejar Que vaya hirviendo Muy bien Esto Y esto Que siga Batiéndose Ahí vamos Como el circo De las dos pistas Miren muchachos Si están viendo Como comenzó A hervir esto Ahí nada más Vamos a dejar Que suelte Los borbotones Grandes Para darnos cuenta Que ya está listo ¿Sí? Es cuestión De minutitos Ahí vamos Ahí vamos Que comience a hervir Tiene que soltar El borbotón grande O sea que se vea Mire Imaginarnos Como que el agua Ya se evaporó Bien poquita agua El agua Que se evapore Ahí vamos Mire Ya soltó El borbotón grande Listo Esto me indica Que está perfecta Hirviendo La clara Está Batiéndose Vamos a vaciar Ahí vamos Así hirviendo Vamos a vaciarla Y está listo Listo A que todo hirviendo Únicamente El secreto Es No dejar De batir Cuando estamos Vaciando El azúcar caliente Ahí vamos Vamos a dejar Ahora que enfríe un poco Batiéndose Y vamos a tener Un mousse fuerte Una espuma fuerte Que lógicamente Nos va a dar Mucho sabor A la hora De preparar Este pot Aquí vamos Ahí vamos Ahí vamos Nada más Vamos a dejar Que vaya enfriando Y ahora Poco a poquito Cheque el dato Vamos a ir Agregando Déjenme Me bajo Un poquito más Vamos a ir Agregando Las cucharadas De yogur griego Recuerde que el yogur griego Es un tanto espeso Usted decide Si lo compra Con un toque De vainilla O Con Ya endulcorado También Si quiere más Dulce su postre Ahí usted decide O también lo puede comprar De fresa O de algún sabor En especial Para que nos quede Muy rico Listo Pues por fin Apagamos la batidora Muchachos Que ya nos Dijo Ya me chillaba El oído Jerónimo Pues mire Cómo queda la espuma Realmente Deliciosa Déjenme Limpiarme Mis manos Y esto Y esto es lo que vamos A hacer Para hacer este rico Postre Que es verdaderamente Exquisito Miren Listo Cómo queda la espuma Muchachos Es una espuma Deliciosa Imagínense el sabor Que esto tiene Es Exquisito Pues queda así La espuma El mousse Delicioso Aquí ya tenemos Garantizado Que lógicamente Esto Le va a fascinar A nuestros hijos Luego Ya en este mousse Lo que vamos a poner Prácticamente Toda la fresa Y todo el mango Únicamente dejamos tantito Para decorar En la parte de arriba Vamos a mezclar Y tenemos Un mousse Delicioso ¿Qué tal? Jerónimo No tengo ni fresa Ni mango Pues lo que tenga Si tiene manzana Le pone manzana Si tiene plátano Le pone plátano Lo que tenga en casita Esto le garantizo Que le va a quedar Deliciosamente rico Lo vamos a meter A refrigerar Y cuando ya lo refrigeramos Todavía este mousse Va a agarrar Mucho más cuerpo ¿Por qué? Porque como tiene La grenetina Y tiene la gelatina Ya frío Va a tornarse Todavía un poquito más Espumoso Más sólido Y con más consistencia De entrada No sé si ustedes Están viendo Miren como los piquitos De la cuchara No se caen Eso me indica Que ya tiene consistencia Dime Dígame si no es cierto Que todo mundo Queremos cocinar La salud En casa Bueno Pues el día de hoy Le tengo las ollas De acero quirúrgico Para que usted Cocine delicioso Pero cheque esto Libre de óxidos Porque las ollas Que usted cocina Sueltan todo tipo De óxidos Y están contaminando Su salud Así que ya lo sabe Adquiera el equipo De acero quirúrgico Que es de mi marca Pero bueno ¿Qué voy a cocinar? Jerónimo No se preocupe Porque puede adquirir Cualquiera de mis recetarios Y encontrará Miles y cientos De recetas Que le van a encantar Donde lo puede comprar A través de nuestra página Que es www.lacasadejerónimo.com Le tengo una excelente noticia Tenemos promociones Para que las aproveche Familia Pues ahí están Miren El mousse ya ha servido Lo puede poner en copas Le vamos a poner más fruta En la parte de arriba Y es verdaderamente Algo exquisito Que hay que preparar En casita ¿Se les antojó muchachos? Sí Realmente delicioso Fácil Y ya le decía Lo puede preparar Usted con la fruta Que normalmente Tiene usted En casita ¿Qué tal? Rico Familia Pues ya nos vamos Muchas gracias Por existir en nuestras vidas Sabe que le amamos Y le queremos Con todo nuestro corazón Y que siempre es un gusto Y un placer El poderle dar Esas recetas Para que usted Las prepare en casa Y las disfrute Muchísimo con nosotros Síganos escribiendo A través de nuestro Facebook oficial Que es la Casa de Jerónimo Donde nos dará Mucho gusto escucharle Y saber Qué recetas Quiere que cocinemos ¿Listo familia? Ahí quedó nuestra mousse Delicioso Nos vemos mañana Si Dios le permite Saben que les amo Y con todo mi corazón Hasta mañana